¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a 502 Fitness, les presento el wear workout de hoy. Hoy tenemos un arm wrap de 20 minutos, donde vamos a realizar 10 deadlifts con un peso de 185 hombres, 135 mujeres, 12 strict pull-ups y lo vamos a combinar con unos, con 10 dumbbell box step-ups, altura de 24 para hombres, 20 mujeres y peso de 50 para hombres, 35 mujeres. El estímulo del wear workout de hoy es un wear workout largo, es el wear workout más largo de la semana y es un wear workout en el que va a estar caracterizado por algo bien importante y es que es un wear workout de bastante energía. No es un wear workout en el que vamos a tener nuestro ritmo cardíaco muy elevado, pero si vamos a tener bastante interferencia en todo el cuerpo por la característica de los 3 movimientos. Para escalar el wear workout de hoy, primero que nada vamos a comenzar en los deadlifts con un peso o una barra que sea moderada. Hay que tener en cuenta que yo sin ningún problema podría sacar las 10 repeticiones en todo el wear workout. Si es así o no, más antes lo vamos a ver en la estrategia. En los strict pull-ups primero que nada vamos a bajar el número a 8 o 6 repeticiones, un número donde yo lo pueda partir pero que pueda sacar varias repeticiones conectadas. O bien pasar un movimiento completamente distinto y es usando los aros con los pies en el suelo hacer ring pull-ups de esa forma. Y luego los step-ups podemos primero bajar la altura o bien disminuir el peso para que de igual forma las 10 repeticiones salgan sin ningún problema. Para la estrategia del wear workout de hoy, debemos tener en cuenta que al ser un wear workout largo de 3 movimientos que generan bastante interferencia, entonces va a ser necesario partirlo desde un principio para que se pueda sostener. Si es necesario partir la barra por un tema de estrategia para poder sostener los demás movimientos, está bien, de lo contrario peguemos en el número 10. En los pull-ups estrictos hagamos sets cortos con un descanso corto entre cada uno para poder avanzar lo más que pueda al número que escogí. Y por último en los dumbbell step-ups va a ser un movimiento en el que vamos a llegar con los bíceps bien fatigados y la cadena posterior bien fatigada. Así que vamos a procurar simplemente tener consistencia en el movimiento y pasar de un lado hacia el otro, manteniendo sus dumbbells bien abajo y no estarlos cargando lo más que pueda. Y para el reto del wear workout de hoy, lo quiero poner a que miren la primera ronda, el tiempo, para que les sirva de target y ese número poderlo sostener hasta el final del wear workout para sacar la mayor cantidad de rondas posibles. Así que espero que se la pasen muy bien y que lo disfruten. ¡Gracias!